Ratio, cero quintos Ciudad de México, Larisa de Macedo Machado, mejor conocida como Anita, elogiada como la reina del pop brasileño y considerada la artista más importante de los últimos años en su país, Serat Soch en la séptima temporada de La Voz, México. Mediante un comunicado, la empresa Televisa confirmó la participación de la nominada en dos ocasiones al Latin Grammy Award 2014-2016 y ganadora de cuatro premios consecutivos en los MTV Europe Music Awards 2014-2015-2016-2017 en la categoría Mejor Acto Brasileño. Desde su debut en 2013, la también actriz alterna entre el portugués, español e inglés en sus canciones y ha roto frontera con diversas colaboraciones con artistas como los reguetoneros colombianos J Balvin y Maluma, el tenor italiano Andrea Bocelli y la rapera australiana Iggy Azalea. Con temas como, Downtown y, By Malandra, alcanzó los primeros puestos como los sencillos más escuchados en la plataforma digital de música Spotify, el videoclip del tema, Bang, es su audiovisual más visto en YouTube con más de 349 millones de reproducciones. Te presentamos a la nueva estrella internacional y reconocida en Latinoamérica y Europa por su increíble talento musical. Conoche y Nuestra Nueva Coach Dela.